Hay mucho interés, nosotros tenemos una serie de contactos y tenemos una serie de acuerdos de confidencialidad firmados con varias compañías. ¿Acuerdos de confidencialidad significa que hay negociaciones que se están llevando a cabo? Significa que han venido para evaluar qué necesidades de inversión necesitan para llevar esto a niveles de producción mucho mayor. Hay auditorías técnicas. En eso es donde estamos hoy. Revisión por parte de potenciales inversores de las capacidades que nosotros tenemos sobre las cuales construir un mercado mayor. Claro, no es político, es técnico. O sea, vienen personas del exterior que vienen a ver... Vienen específicamente técnicos, en su gran mayoría ingenieros y técnicos de distintos sectores para evaluar qué tenemos, qué nos falta y qué es lo que se necesita en términos de equipamiento y dinero para llevar esto a un nivel de producción tres, cuatro o cinco veces mayor. Ok. Eso es lo que está pasando. ¿Todos los acercamientos o estos contactos tienen que ver con las unidades de negocio que estuvimos hablando? Correcto. ¿O tienen que ver con alguna unidad de negocio nueva? Tienen que ver con todas las unidades de negocio. Ok. Perfecto. En distintos grados, con distintos niveles de interés, pero tiene que ver con todos. Ok. Por ejemplo, hay una cuestión que surgió y salió mucho, por ejemplo, la munición de artillería. Sí. Ese es un tema que está candente en la agenda política y en la agenda pública, mediática. De, por ejemplo, en el mundo hace falta munición de artillería. Y acá también. Y acá también. Y fabricaciones militares, ¿tiene capacidad instalada para hacer...? No. Fabricaciones militares ha recuperado una parte con muchísimo esfuerzo de la agenda involucrada, capacidad de volver a producir. Ok. Ahora bien, el muchísimo esfuerzo, ese ponche corazón criollo para recuperar capacidad de producción no alcanza para llevarlo a un nivel de producción industrial y a un nivel de producción internacional. Claro. Para esto requerís inversión. Inversión condante y sonante. Ok. Y es una de las unidades... Y es una de las cosas que estamos mirando. Ok. Que se están planteando y que afuera, imagino, que vienen a demandar. Y quiero volver sobre ese tema. La conjunción de este ponche corazón que quiero defender ha hecho que podamos volver a ser elegibles para que nos miren. Eso es muy importante. Claro. Ahora, eso no nos pone en capacidad de producción industrial. Claro. Está bien. Es más que nada, es una producción más para abastecer una demanda muy menor a lo que se demanda. Claro. Y es para poder decir, lo puedo hacer. Sobre eso lo puedo hacer. Falta un montón de equipamiento técnico, un montón de modernización y un montón de capital para hacerlo. A nivel industrial. Claro. Es interesante esto. Y hay empresas que están interesadas en esto. Hay empresas que están interesadas en mirar y ver dónde está el gap para poder llenarlo. ¿Hay alguna que no tenga un acuerdo de confidencialidad que podamos comentar? O no voy a poder detallar, no vamos a poder entrar en detalle. Podemos entrar en generalidades. Ok. ¿Cuántas empresas son? Pon un número. Tenemos 12 empresas que han venido a visitarnos seriamente. Ok. ¿Por distintas cosas? Por distintas cosas. Ok. 12 empresas distintas. Ok. Interesante. ¿Tienen que ver? ¿Son todas del exterior? Son casi todas del exterior. Ok. ¡Suscríbete al canal!